Hola, soy Karla y esto es Secretos de los Famosos. Cristian Nodal publica sus sensuales e íntimas vacaciones con Kazoo. El cantante Cristian Nodal compartió una serie de fotografías y videos en su cuenta de Instagram donde deja ver su obsesión por las bellezas naturales de Costa Rica. El cantante de 24 años publicó este martes varias postales de su más reciente visita al país el pasado febrero cuando se presentó en San José y aprovechó para conocer más de Costa Rica. En las imágenes se ve disfrutando de su hospedaje en plena jungla, así como unos videos donde se ve tranquilo en un yate junto a su novia Kazoo, quien también es cantante. Recordando un descanso al alma en mi preciosa Costa Rica pura vida, se lee en la publicación, en la cual la madre de su hijo escribió en los comentarios, Te amo bebé. En las imágenes se puede ver a la pareja disfrutando de la naturaleza en medio del bosque y fuera de las polémicas que atravesaron en los últimos días. Una de las fotografías que más llamó la atención es una donde se puede apreciar a Cristian Nodal dándole la espalda a la cámara presumiendo un gigantesco tatuaje. En la publicación Cristian Nodal mostró que se hospedó con Kazoo en una habitación tipo iglú de cristal que le permitió apreciar la belleza del lugar. En otra imagen captó a su pareja quien lucía un top y ropa interior que le permitía mostrar su figura mientras miraba hacia afuera del iglú. La pareja también disfrutó salir de su habitación y contemplar la naturaleza del lugar, además de disfrutar de la brisa del mar y algunas comidas. En otro video que compartió Cristian Nodal se ve a Kazoo bailando a la orilla del mar en una lujosa pijama. En otra publicación vemos a Cristian Nodal recostado tomando la mano de su novia y madre de su hijo, además posteriormente los vemos acostados a bordo de un lujoso yate. ¿Y tú qué opinas de estas increíbles vacaciones que recordó Cristian Nodal junto a la madre de su hijo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.